¡Hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí conmigo con Hanna, tu coreana favorita. Actualmente me encuentro en Perú. Hace unas semanas llegué de Corea y estuve cansadísima, estuve con jet lag, no podía dormir bien, estuve con todo el cambio de horario, por eso les pido mil disculpas por haberme desaparecido de la nada sin subir los vídeos, pero estoy nuevamente aquí con toda la actitud con mucha energía de vuelta. Hace muchísimo tiempo me han estado pidiendo vídeos de skin care, de tips de cuidado de la piel y aprovechando que aquí en Perú y en Latinoamérica es de verano, está haciendo muchísimo calor, les traigo un vídeo que les va a ser súper útil. Así es, el tema de hoy es cómo cuidar la piel en verano. Porque en verdad yo no me imaginé este nivel de calor. Antes de venirme de Corea, yo pregunté a mis amigos, a todos mis contactos aquí en Perú, les pregunté cómo está el clima, qué quiero, tengo que llevar. Y me dijeron que estaba fresco, que no está haciendo tanto calor, pero yo llego y de verdad, no les miento, desde el momento que llegué al aeropuerto de Perú, comencé a sudar, como no se imaginan. Eso que yo he viajado con ropa delgada, porque justo el día que yo salí de Corea, que estuve en el aeropuerto de Incheon, era el día más frío en toda la historia. No, bueno, exagero. Era menos 14 grados, muchísimo frío, pero como yo sabía que llegando a Perú va a ser verano, no podía subirme al avión con un abrigo grueso. Así que me puse así un top sin mangas y un cardíacón, nada más. Me confrío, me subí al avión, hice mi transfer en Estados Unidos y luego ya a Lima, pero el calor está insoportable. Por ejemplo, hoy día acabo de ver mi celular y está como 32 grados. Está muy, muy fuerte el calor aquí y no sé cómo será en otros países de Latinoamérica, como en Chile, Colombia, México, no sé cómo será. Me imagino que es un poquito diferente, pero yo creo que en la mayoría es verano y hace muchísimo calor. Así que preparé este vídeo que espero que les sea muy útil, que les ayude, que son mis mejores tips para cuidarse la piel, especialmente en verano, porque de verdad el skin care no siempre tiene que ser igual, es diferente dependiendo de la estación, de tu condición de piel, de tu estilo de vida, de muchos factores. Y en este caso vamos a hablar del clima. Qué calor. Bueno, yo creo que especialmente en verano y en invierno, son las temporadas más difíciles de cuidarse la piel porque son climas extremos. Hace mucho calor, mucho frío. Y especialmente en mi caso, yo tengo piel seca y sensible, entonces sí, el clima es un factor muy, muy importante para mí. Así que si ustedes que están viendo este vídeo quieren cuidarse más la piel o sufren especialmente en estos climas, bueno, creo que ya me excedí en esta intro, perdónenme por eso, siempre me excedo, pero tienen que entenderme que me emocioné porque hace mucho tiempo que no grabo un vídeo así. Así que ya, de una vez empezamos con el vídeo de hoy. El tip número uno para cuidarse bien la piel, especialmente en verano, es la limpieza facial, el cleansing. Creo que siempre, bueno, casi siempre, el número uno de mis tips de skin care es la limpieza facial. Es el paso más importante, primordial, que nunca, 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 jamás puede faltar. Y especialmente en verano, porque sudamos y la piel se llena más rápido, fácilmente de impurezas, de sudor, tapa los poros. Entonces es más fácil que se acumulen impurezas ahí en la piel y eso también provoca el acné, los granos, muchos problemas de piel. Así que yo siempre trato de limpiarme muy, muy bien la cara. Encima, como yo me maquillo, con TMI del día, hoy me hice un maquillaje así un poquito natural. Bueno, como yo me maquillo, es más importante la limpieza facial, que me quite completamente el maquillaje y esté con la piel limpia. Así que yo siempre realizo la doble limpieza facial. La doble limpieza consiste en lavarse la cara con dos productos diferentes, con diferente base. Por ejemplo, pueden usar un limpiador a base oleosa como un aceite limpiador o un bálsamo limpiador, que es especialmente para quitar el maquillaje, por ejemplo, como el rímel o el delineado, que no se quita fácilmente para quitar eso. Utilizo un limpiador así, base oleosa, como un aceite o un bálsamo. Me enjuago la piel con agua no tan fría, pero tan poco caliente y empiezo a limpiarme la piel nuevamente con un segundo producto, que ya no es de base oleosa, sino puede ser un limpiador espuma, que es bastante común, como un cleansing foam. Esos son los que más utilizo yo. Por ejemplo, últimamente yo estoy usando un cleansing oil, un limpiador en aceite para la primera limpieza y luego termino mi limpieza facial con un limpiador en espuma, con un cleansing foam. El segundo tip es exfoliarte la piel regularmente. Hay muchos productos para exfoliarse la piel, como un scrub o un exfoliante en gel, en crema, etc. Hay muchísimos productos, pero sé que para algunos que tienen la piel muy sensible no es recomendable utilizarlo muy seguido porque puedes irritar la piel. Pero si no es que tengas la piel muy extremadamente sensible, sí te recomiendo que te exfolies la piel cada 7 o 10 días. Especialmente en verano que sudamos más, que la piel se acumula de impurezas de suciedades más fácil. Estos días yo me estoy exfoliando la piel cada una semana y estoy usando dos productos que son de mis favoritos. Uno es un exfoliante en gel de mi marca, de Lecoreane. Es bastante suave, así que es ideal para pieles sensibles también. Ese me gusta utilizarlo mucho en las noches cuando tengo más tiempo para hacerme mi skin care. Y también otro producto que estoy amando estos días es una mascarilla exfoliante. Es una mascarilla así, tipo crema, que te aplicas sobre el rostro y lo dejas unos 10 minutos y luego te enjuagas con agua. Y yo probé por primera vez los productos de esta marca que se llama I'm From. Es bastante conocida en Corea, pero fue mi primera vez probando sus productos. Y este me encantó porque en primer lugar huele riquísimo. Este es de mandarina y miel, que ya se sabe bastante que la miel es muy buena para hidratar y suavizar la piel. Es una mascarilla de este color, ven, así casi se me derrama. Huele bastante fuerte a mandarina y a miel, pero no es un olor así muy exagerado, muy artificial, sino de verdad huele a la fruta y a la miel. Últimamente lo estuve usando de día. A veces tengo días que no salgo en las mañanas, entonces me hago mi skin care y me pongo la mascarilla. Y sí, así me gusta empezar el día. Pero no hay problema de usarlo en las noches tampoco. El siguiente es usar hidratantes. Obviamente siempre tenemos que usar, pero especialmente en verano es plus. Productos como el toner, tónico hidratantes o toner pets, esos como pets que te pones en el rostro. O mascarillas faciales, súper importante. Yo en sí utilizo bastante seguido las mascarillas faciales. Casi siempre, cuando tengo tiempo, trato de ser bastante constante, pero en verano mucho más. No les miento, casi todos los días estoy usando una mascarilla, una mascarilla al día. O incluso a veces dos, porque lo uso antes de maquillarme en el día, para que mi piel esté como más hidratada, más suave, más glowy, así. El siguiente tip, súper, súper, súper mega importante. No hablamos de productos, pero es tomar agua o consumir alimentos que nos hidratan. Aparte del skin care, siempre tienen que tener en cuenta hidratarnos por dentro también. Tomar agua es tan obvio, pero igual quería enfatizarlo por aquí. Porque incluso a veces yo me olvido de tomar agua y estoy todo el día ahí, tal vez tomando café o mi matcha, pero estoy tomando menos agua. Entonces en verano siempre trato de mantenerme bastante hidratada. Y aunque no tenga sed, estoy tomando agua. Porque estamos sudando y el cuerpo se deshidrata. Y aunque no sentimos sed, tenemos que hidratarnos. También consumir alimentos como frutas, vegetales, que tienen bastante agua, que nos hidratan. Por ejemplo, el pepino, el tomate, la sandía. Son muy buenas opciones. Otra cosa que yo estoy haciendo para mi skin care de verano es usar serum o ampollas. Que son productos así concentrados de nutrientes, de hidratación, para tratar un tema específico de la piel. Algunos productos pueden ser especialmente para hidratación, algunos pueden ser para la elasticidad de la piel o algunos pueden ser para evitar las arrugas o para las manchas, etc. Como en verano hace mucho calor y la piel se siente como pegajosa y en verdad no dan muchas ganas de usar cremas así grasosas especialmente. Muchas veces termino mi skin care en serum. Uso mi tónico, mi mascarilla y me gusta terminar mi skin care con serum. Pero esto no es siempre, solo en días que siento mi piel como muy pesada, que no quiero aplicarme muchas cosas. Cuando siento así mi piel muy sensible, muy caliente, ahí sí termino ahí mi skin care. Fallas técnicas, espere por favor. Solo en esos casos termino mi skin care ahí, pero si no termino usando la crema. Especialmente cremas hidratantes que suelen ser más ligeras, tienen una textura como menos pesada, menos cargada. Y aquí les voy a recomendar unas cremas hidratantes súper buenas que estoy usando últimamente. Otra cosa súper importante que casi me olvido, algo que no me puedo olvidar, es el protector solar. No podemos no hablar del protector solar en verano. Es muy importante protegernos del sol, de los rayos UV del sol, que ya sabemos que es muy dañino para la piel. Es el causante principal del cáncer de la piel, de muchísimos problemas. También causa las manchas, la pigmentación, que la piel se arrugue más fácilmente, acelera el envejecimiento. Así que usar protector solar siempre es importante en cualquier estación, pero en verano muchísimo más. Así no salga de casa o sea un día nublado que no hay sol, igual estoy con mi protector solar y me reaplico cada 2-3 horas. Sé que a veces es un poco fastidioso porque hay protectores solares muy grasosos que te dejan la piel así con sensación de grasa. También odio eso. Así que últimamente me gusta mucho usar protectores en barra. Hay protectores así que vienen en forma de barra y te lo aplicas así. Y me gustan mucho esos porque no son grasosos y son bastante ligeros. Es simplemente como que te estás echando como no sé cómo explicarlo. Mejor les voy a mostrar. Es otra cosa. Si no lo han probado, tienen que probarlo. Bueno chicos, estos fueron mis tips de hoy que les quería compartir porque de verdad es muy muy importante cuidarse la piel. Bueno, siempre, pero especialmente en verano que está haciendo tanto calor que el sol es tan fuerte. De verdad, no se imaginan el calor que está haciendo. Yo me estoy derritiendo aquí. También ya toca reaplicarme mi protector solar. Un ratito que estuve aquí sentada hablándoles, compartiéndoles mis tips, yo ya me estoy derritiendo. Ya me voy a prepararme un matcha latte helado para refrescarme. Y sí, muchas gracias por acompañarme hoy. Saben que los quiero un montón y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos con mejores contenidos. Entonces, no se olviden de cuidarse la piel. Krom, ¡Añan! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!